Y Rony, Aishel está preocupado, tengo que decir Rony a su cacho blau que está perdido. Cacho blau? No, su cacho blau está perdido. Yo no me lo mando. Que hay, hay que decir otro cacho blau. Vamos aquí que se que me Aishel, ¿puedes aquí? No, de día en Angi Kadocchi donan a mi diferente proverbio, pero yo me voy a ayudarme a sacar foto aquí con Angi Men.